Con sus torsos desnudos y pintados, estas mujeres se arriesgaron a salir a las calles de Montevideo en Uruguay para que se reivindiquen socialmente el reconocimiento de sus derechos sexuales, tal como lo explica Daniela Talachea, una de sus organizadoras. Estamos demandando propuestas concretas a los problemas que tenemos, que es una realidad, problemas como el crecimiento de VIHC entre las mujeres, problemas como el aborto ilegal y clandestino, violencia doméstica, entre otros temas. Y bueno, la idea era preguntarle al sistema político qué va a hacer con estos problemas. Estas mujeres están dispuestas a hacerse escuchar en época electoral. Buscan propuestas para contrapesar el veto que el año pasado el presidente Tabaré Vázquez presentó contra un proyecto de ley sobre derechos sexuales. La intervención consistió en el desembarque de 20 mujeres pintadas con la imagen de la campaña, con sus torsos desnudos, pintadas, con preguntas, con problemas escritos en sus espaldas y con preguntas a los candidatos. Aunque esperan que su mensaje se haya colado entre los candidatos políticos, pueden estar seguras que lo lograron con los desprevenidos ciudadanos de la capital uruguaya.